Bueno, vamos a empezar a hacer láminas con la estampadora Se espera un momentito para que vaya cuadrando Un momentito Yo creo que ya está Ha salido perfecto La cera es muy bonita que es de mis propias colmenas Hay que esperar un momentito que vaya cuadrando La lámina es perfecta Ahora se va poniendo aquí donde tenemos el otro grupo de láminas Voy a poner otro papel Y ya hay unas pocas hechas Ya por lo menos para lo que me va a faltar Tengo Ahora le ponemos una tabla Porque ya por hoy He echado esta mañana un ratillo Ya tengo la bio para Para el próximo día Y se le pone algo de peso Para que se pongan Lo más recta y lo más cierta posible Bueno Ahora se recoge lo que tenemos aquí Y vamos a reciclar lo que hay aquí Y ya está Ya vale ¿no? Gracias.